Oye Karen, ¿qué harías si se filtraran tus fotos de bonita pero sin filtros o sin Photoshop? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo prefiero no usar ni Photoshop ni filtros para que después no suceda que se compartan mis fotos y ya está bien fea, ya mejor que me conozcan feita desde un principio. Yo, oye, ay que hay un fea, yo siempre uso filtros, ¿qué te pasa? Oye Karen, ¿te crees bien acá o qué? No, que me conozcan así feitas, o sea, si salgo sin maquina, bueno, así son, hombre, ya. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene de mal un filtro? O sea, puede, no lo hizo. Ay, pero ya está horrible, o sea, con Photoshop se ve horrible, sin Photoshop se ve horrible, o sea, ya ves que en la campaña de Versace salieron sus fotos ya, este, sin Photoshop. El año pasado, ¿no? Editadas, editadas. Pero salieron las fotos, ya se dieron a conocer, se filtraron, ahora sí que sin filtros. Entonces, yo hubiera matado a quien las filtró, ¿eh? Siendo una figura pública, como Lady Gaga, que no es bonita y luego natural menos. No es bonita, pero tiene bastante lana, ¿no? Y con esas fotografías le pagaron todavía más. Oye, espérate, la lana, pero, la lana, pero la peluca, la peluca horrible y era amarilla. Amarilla en lugar de rubia. Es su cabellera, es su cabellera. Bueno, pues le falló ahí el peróxido, ¿verdad? Para la retocada. Ay, pero ¿sabes a quién no le va a fallar? A lo mejor, este, andarse tomando fotos sin ropa. ¿A quién? A Enrique Iglesias. Ay, ¿otra vez? ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo. ¿Y ahora por qué? Por lo mismo, ya ves que... Por la misma razón lo va a hacer. Sí, ya ves que en 2010... Quieren enseñar nada más. Es la razón. En 2010 se quitó la ropa porque quedó campeón en España por primera vez. Bueno, dijo que ahora, si vuelve a quedar campeón en España, se quita la ropa. Ay, ya, eso que sobra los pantalones más. Brasil 2014, gana España, otra vez se encuera. ¿Otra vez? Eso ya ni en noticia. Pero que se encuere y que venda las fotos, saca un calendario, que saque el video. Que le saque algo de provecho, no nada más porque sí. No, 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 Pablo, la verdad, no está guapo. Sí, está guapo. Ay, ¿guapo de dónde? En gusto se rube género. ¿Sabes qué le gusta? A mí me gusta. Que si gana España, se vuelve a poner la verruga que se quitó. Eso estaría padre. Eso sí le gustaría. Oye, el güey lo que tiene es que canta, canta bien. Yo es lo que le tengo que admirar, sí, pero guapo no se me hace. ¿Guapo se te hace? Para guapo, para guapos, Ruli. Sebastián Ruli. Ya vas a contar. Que estuvo como Festival del Mar en la playa Costa Azul en Matamoros. Se coronó el príncipe. No, el rey. El rey, el rey, el rey. No le quites el lugar. Ya, ya, ya. El rey, el rey. Pero la ganó una a la alcaldesa. Selfie todo. Oye, ya sabía toda la república también ese selfie, ya le dio vuelta al mundo. Unos la critican, otros la prueban. Yo la verdad la pruebo, yo creo que está bien. Periódicos. Ella está trabajando en Matamoros en lo que tiene que hacer, aunque digan que no. Y aparte, pues se toma foto con el guapo, ¿por qué no? La gente quiere divertirse. Playita, van a ver al galán que está ahorita de moda en las novelas. La alcaldesa se toma la foto. Que la comparta. Gaby también se la tomó, muy borrosa. Muy borrosa. Yo espero también que le den retweet a la mía, así que por favor al rato lo voy a estar subiendo a las redes sociales. Oye, pero si les gustó esto, no te olvides de darle manita arriba. No te olvides de compartirlo. Y eso fue Tema Libre. No te olvides de compartirlo.